En nuestro bloque de salud entrevistamos al Dr. Agustín Blanco, una nota súper interesante acerca de párpados. Dr. Blanco, gracias por recibirnos nuevamente. ¿Cómo le va? Hola Cristina, un gran saludo a toda tu audiencia. Bueno, hoy quiero que nos informe acerca del mal posicionamiento palpebral. Perfecto. Es una patología bastante frecuente y a la que muchas veces no se le da tanta difusión. Hay distintas malposiciones palpebrales desde las tosis, que son los párpados que están anormalmente bajos, es decir, que tapan el eje de visión. Y esto puede ser tanto en niños como en adultos. En niños es lo que se conoce como las tosis congénitas. Son párpados que al tapar la visión también interfieren con el crecimiento y el desarrollo visual del chico. Entonces, las tosis congénitas son muy importantes de hacerles un buen seguimiento y ver cuál es el momento más adecuado para hacer su tratamiento quirúrgico para lograr una buena visión en ese niño. También es importante tener en cuenta si son unilaterales o bilaterales, porque en ciertos casos cuando son unilaterales pueden ser más dañinas aún para la visión que cuando son bilaterales. Y también puede generar posiciones anormales de la cabeza del chico. Entonces, es muy, muy importante saber que hay a los chicos que tienen párpados caídos hay que hacerle un seguimiento estricto para ver en qué momento lo tenemos que tratar. Por otro lado, las tosis, que son las caídas de los párpados que tenemos en el adulto, generalmente se pueden deber las más comunes, la causa más común, son las que se producen en los casos de una desinserción del músculo elevador del párpado por una cuestión del deterioro del paso de los años. Pero, en ciertos casos, hay tosis que son de origen traumático. Por ejemplo, un paciente que recibió algún golpe en la zona de la aponeurosis del elevador, que es un músculo muy delicadito, que tiene una estructura que es muy finita, como una membrana que se desinserta y entonces el párpado cae. Todas estas cuestiones se resuelven con cirugía. Esto hay que operar para levantar el párpado y que la persona vuelva a tener mejor visión. Desde ya que no estamos hablando de ninguna cuestión cosmética, acá estamos hablando de cuestiones funcionales. Y también hay otras alteraciones que afectan a los párpados. Esto que te estoy contando afecta más que nada al párpado superior, es decir, al párpado de arriba. Y tenemos otras patologías que afectan a los párpados inferiores, que son fundamentalmente el ectropion y el entropion. Esto hace que el párpado, que normalmente tiene que estar en contacto con el globo ocular, se va en el ectropion hacia afuera. Y uno de los síntomas más comunes y más molestos que tienen los pacientes, es que las lágrimas, en vez de irse hacia la vía lagrimal, hacia la canaleta que desagota las lágrimas, se caen hacia afuera. Porque ese párpado no está en su posición normal. Hay otra serie de alteraciones, un enrojecimiento crónico, por ejemplo, molestia, sensación de basurita. Y muchas veces son pacientes que deambulan de un consultorio a otro, sin saber que realmente lo que están teniendo es un ectropion, porque en los primeros estadios, no son manifestaciones tan importantes, diríamos. Y hay veces que se nota poco, es lo que se denomina un ectropion subclínico, que hay que ir a hacer una serie de pruebas para detectarlo y diagnosticarlo. Y desde ya que su tratamiento también es quirúrgico. Por otro lado está el entropion, que en vez del párpado de irse hacia afuera, se va hacia adentro. Aquí la cosa ya es un poco más florida, porque el cuadro viene determinado por una serie de pestañas que al orientarse hacia adentro, empiezan a tocar contra la superficie de la córnea, a irritarla crónicamente, con la posibilidad de generar una queratitis o una úlcera, e incluso que en muchos casos puede ser bastante doloroso y molesto. Ese párpado fregándose crónicamente hacia adentro es un peligro para que eso pueda devenir en otras complicaciones de la córnea. ¿Como consejo final, cada cuánto visitar al oculista? Como consejo, visitar al médico oftalmólogo siempre, mínimamente una vez al año, sobre todo a las personas que ya tienen alguna patología, y eventualmente incluso dos veces al año, en esta clase de pacientes que tienen alguna patología, no solo de los párpados, cualquier patología oftalmológica. El único que está capacitado, entrenado, preparado y habilitado fundamentalmente para tratar las patologías oftalmológicas es el médico oftalmólogo. Así que bueno, siempre está bueno tener una consulta para poder resolver las cosas lo mejor posible. Doctor Blanco, realmente es un placer conocer tanto a través suyo y tener a alguien con tanta experiencia en el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos y un gran saludo a toda tu audiencia. Médico cirujano, especialista jerarquizado en oftalmología.